Tema 3. Concepto de TIC. El concepto de TIC ha tenido una evolución en la última década, encontrándonos con denominaciones como nuevas tecnologías, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento o nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todos hacen referencia a momentos de reflexión y uso histórico de lenguajes según el momento y época de la humanidad. Para este momento, entendemos por TIC como las herramientas tecnológicas digitales que facilitan la comunicación y la información, cuyo perfil en los últimos años se define por su ubicuidad, su accesibilidad y su interconexión a las fuentes de información online. Poseen el potencial para mejorar la sociedad, pero sus desarrollos y avances no necesariamente están guiados por fines altruistas, sino que están supeditados a intereses económicos, teniendo como un impacto en nuestra sociedad debido a su inmediatez y ubicuidad. Factores que nos brindan la oportunidad de aprovechar los avances que provocan variaciones sociales, derivadas de la aplicación del conocimiento científico en la creación de nuevos artefactos. Reconocemos las dificultades que en la actualidad se viven en relación con el uso de las TIC. Se han venido dando pequeños pasos en las políticas educativas que es necesario fortalecer para lograr cambios radicales y así lograr un desarrollo sustentable, aprovechando el potencial que brindan las TIC para facilitar, innovar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cambios sociales que derivan a su vez de las herramientas generadas por las novedades científicas que aportan al ámbito educativo y la nueva información que se genera y que cada vez se encuentra más cercana del alcance de un clic y como líderes directivos podemos aprovechar en beneficio de nuestras comunidades educativas.